Nuestro proyecto se trata de una vertical de cosas de empleo virtuales, ¿sí? Entonces, en la actualidad hay muchas cosas de empleo virtuales que uno puede acceder a través de internet, tales como el empleo.com o manpower.com, pero entonces cuál es el factor diferenciador de nuestro proyecto con respecto a esas cosas de empleo. Nosotros llegamos a...